Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos Goldstream Park, Sandanita y Golden Gate Fuse. Las carreras en Laurel Park fueron suspendidas, pero se corrió hasta la cuarta, así que disfrútenlo. Y se viene a la punta, insiste Tyler Prince por la parte externa y atropella ahora Cool Hunter por el centro. Domina Keaton Royale con Silvio Amador Ruiz, atropella el 7, pero para el segundo les ganó Keaton Royale número 4. Segundo para el Jepard Cool Hunter, tercero de aquí, cuarto para Tyler Prince. Y ya la recta final de Golden Gate Fuse, se defiende en punta Sobey, allá viene el 7, Ivorian a tratar de comprometerlo. Ivorian por la parte central de la cancha, está desplazando, ahora hay que re-star por la parte externa, re-star por el centro de la pista con Kevin Krieger. Está desplazando y se viene a liquidar la segunda de la tarde, ganó el 1, Rekstar. Segundo y Ivorian, tercero Keaton y cuarto, pero Ripping is not. Final de Golden Gate Fuse, domina el gigantón Conakos, sigue insistiendo ahora Pumper and Bull por la parte externa, insiste también el 5, le para Ested Warrior que trata de atropellar por la parte central de la cancha. Domina Conakos valientemente, ventaja de dos cuerpos, atropella a Ested Warrior por fuera, a Ested Warrior contra Conakos que se defiende, domina Conakos, es una gran carrera, ganó Conakos. Conakos, segundo Ested Warrior, tercero Pumper, un cuarto para Kid Arcade. ...de la cancha al 5, Jen Stey a tratar de comprometerlo, lo hace también el tordillo Olympic Silver por fuera, Olympic Silver contra el desempar Mr. McLean que está en punta, domina Mr. McLean. Olympic Silver trata de buscarlo y atropella también Ecology por la parte central de la cancha, Ecology por el centro, inmenso contra el puntero, lo va a pasar de viaje, ganó el 3, Ecology. Segundo Mr. McLean, tercero Olympic Silver, cuarto para Belham. ...tratar de comprometerlo cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, está en punta Passing, ventaja de tres cuerpos, en el segundo Mondolón y en el tercero intenta moverse Buck por la parte externa junto al desemparo Moncero, pero está crecido Passing, el pupilo de Jonathan Wong con Juan Hernández y no puede perder, muy fácil en las manos, ganó el 4, Passing. ...segundo para Moncero, tercero Mondoloria, cuarto para Buck. ... 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 Stone Grove se defiende en punta, ataca ahora Smiley Bundy por segunda línea y trata de atopellar Brother Shisho por la parte externa hasta seis ejemplares peleando el primer lugar, por dentro el número tres está dominando, ataca Brother Shisho por la parte sendera, acá es Chihuela, Jodan Notti por fuera, por dentro el tres a Smiley Bundy, aquí está la raya, por dentro, ganó Smiley Bundy, segundo para el ejemplar Brother Shisho, tercero por la Jodan Notti. ...a desplazarlo cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, dominio irrefutable, Clóndica y Chris sigue segundo, solamente medio cuerpo, en el tercero intenta atropellar el electoral, Clóndica y Chris por la parte externa está desplazando contra irrefutable que se defiende, Clóndica y Chris por fuera, inmenso lo va a pasar, ganó el 8 de Clóndica y Chris, segundo irrefutable. ...tercero electoral, cuarto para Madden Money. ...a la recta final de Golden Eiffel, domina el 1, Color Me Happy, trae ventaja de dos cuerpos, se queda en el segundo Moonlight Blue, en el tercero intenta atropellar a Nuzuli Green por la parte externa junto al 5 de Riff, pero que va, se les va a venir prácticamente de punta a punta con Juan Hernández, Color Me Happy va a ganar el 1, ganó Color Me Happy número 1. ...segundo para el 7, les empera uno solo y Green, tercero God Like Me, cuarto para The Riff. ...segundo para el 1, coeffro de la Riff. Los esperamos mañana sábado para seguir disfrutando de las competencias de Goldstream Park. Estaremos Full House, Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields. Gracias por ver el video.